La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Feliz fin de semana mis queridos jugadores. Hoy es sábado 13 de abril del 2019, son las 11 en punto. Y les queremos informar que el domingo 15 de abril, el domingo 14 de abril, nuestros sorteos serán transmitidos a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Nuestros puntos de venta Loto y Loto Centro estarán abiertos para que puedan adquirir sus boletos de sus juegos favoritos. Iniciamos conociendo los dos números ganadores de premiados. Vamos a conocer el primer número seleccionado. Primer dígito 7, segundo dígito 8, número ganador 78. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito 5, segundo dígito, atentos, 3, número ganador 53. Los números premiados son el 78 y el 53. Si acertaron estos dos números ganaron 4.000 veces su inversión con premiados. Ahora vamos a jugar, vamos a pegar con la jugada millonaria de Pega 3. Y les recuerdo que si aciertan los tres números ganadores que a continuación conoceremos, ganarán un millón de alentidas. Les deseo muchísima suerte a preparar su boleto que conocemos el primer número seleccionado. Atentos. 23. Segundo número ganador, 43. Tercer número afortunado, suerte, 37. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3 son el 23, 43 y 37. Ahora llega el momento de alcanzar tus sueños fuera diario. Pero los quiero invitar que en esta semana puedan disfrutar en Zambocrip, en la ceiba, en la playa bonita en tela, de nuestros juegos, de nuestros divertidos juegos y de muchos premios para toda la familia. Y no se olviden compartir su foto con el hashtag Loto accesible en nuestras redes sociales de Loto Honduras. Conocemos el primer dígito ganador, 6. Segundo dígito, atentos. 3. Número ganador, 63, con su símbolo de sueños, Coco. Número que lo relaciona en 16 y 69. En el core, el campo ubicamos en el bisec derecho. Conocemos el número ganador para más 1. Suerte. 9. Número ganador para la diaria, 63, Coco. Y para más 1, 63, más 9. Muchas felicidades a todos los ganadores. Soy Estefan y les deseo un feliz día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.